Radioescuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Primera Plana y la lucha por su sede. El Club Primera Plana, una de las cuatro organizaciones gremiales de periodistas más lojeva, más de 60 años al servicio de la sociedad mexicana y universal, está en peligro de perder su sede, misma que ha cuidado con esmero por 33 años, en cuanto al cumplimiento de su alta labor social y cubierto en forma y tiempo con todos los aspectos administrativos a que obliga el comodato de un inmueble del gobierno de la República. El siguiente es el comunicado urgente dirigido a los socios y a la opinión pública que por sí mismo se explica. En cumplimiento de nuestro compromiso de mantener informada a la membresía del Club Primera Plana, en todo lo relacionado con nuestra lucha común para preservar la sede de Humboldt 5 Colonia Tabacalera Centro Histórico, se emite este comunicado. Después de que la problemática que afrontamos fue tratada personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante una pregunta por parte del compañero Carlos Pozo Soto, a petición de nuestro presidente José Luis Uribe Ortega, se realizaron las siguientes acciones. Primero, se integraron y se actualizaron dos expedientes, el primero para el funcionario que nos ha brindado su respaldo desde que se creó esta comisión y el segundo para el coordinador de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas. Dos, de inmediato y de acuerdo a lo expresado por el presidente de la república, por diferentes vías, se trató de contactar con el vocero. Tres, en paralelo, seguimos insistiendo con nuestro contacto, quien nos informó que personalmente entregó la documentación al vocero y que la respuesta fue que se estaba contemplando la prórroga de un año o una inmediata de un mes para dar tiempo a las determinaciones que estaban en estudio. Asimismo, que seguramente recibiríamos un oficio con cualquiera de esas opciones, temas solicitados en el escrito basado en derecho que elaboró el bufete de abogados que se contrató. Cuatro, ante el silencio del Indabaín, en acuerdo con esta comisión, nuestro presidente José Luis Uribe, con el respaldo del colega Pozos, se apersonó en Palacio Nacional para entrevistarse con el vocero presidencial. Cinco, en la plática, el vocero le explicó que estaba atendiendo la instrucción del presidente López Obrador. Sin embargo, detalló que el asunto era delicado, que ahora verían algunas opciones y, de acuerdo con el punto tres, que se había acordado una prórroga de treinta días. Recuérdense que teníamos como fecha fatal el pasado sábado 28 de noviembre. Seis, no existe ningún oficio que avale la nueva prórroga. Sin embargo, en conversación privada entre el vocero Jesús Ramírez y nuestro presidente José Luis Uribe, se avala la extensión del plazo. Siete, es de hacer hincapié que el tema está en el ámbito de la presidencia de la república. La comisión seguirá en las negociaciones. Confiamos a lo expresado por el presidente de la república en el sentido de que se atienda y se mantenga la sede del Club Primera Plana. Con los atentos saludos de la comisión. Licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente del Club Primera Plana. Licenciado Teodoro Rentería Arroyave, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo. Maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, presidente honorario vitalicio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Y licenciado Alejandro Álvarez Manilla, candidato a la presidencia del Club Primera Plana. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave.